Rambo, ¿a dónde fue tu mamá? A hacer un mandado ¿Ah, a hacer un mandado? ¿Y ustedes dónde andaban? ¿Ah? A la mamá, que no sirvió ¿Y ustedes dónde andaban? Ponte mi camisa ¿Dónde andaban ustedes? ¿Qué estaban haciendo? Pescando ¿Agarraron? Soy yo solo un cangrejito, agarré, no agarré Y no se abran ustedes Ahí viene la chapina también ¿No se llevaron a la chapina? Bien, ahí andaba ¿No se llevaron para la mamá? ¿Y para con tu mamá? No 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 Ah, mira para la boca, malo Ay, ya sé Están malos Y todavía se andan echando el malo Mira pues, ya que no está tu mamá Por lo menos ustedes son casi como la familia Casi como la familia Son de la cara, el chapina está bien caliente Son de la familia ¿Qué pasa? ¿Cómo no, si en el puro sol viene? ¿Qué pasó a la chapina? ¿Dónde andabas? Allá ¿Dónde? La Silvia Ah, de la Silvia Ah, ya no andaba en el río Vení para acá, Rambito Les vamos a dejar unas cosas Ustedes los van a recibir Porque su mamá no está Y no podemos llevárselas Porque tenemos que ir a traer más Pero para otra gente Ustedes van a entregar la bicicleta La chapina ya no tiene La chapina ya no tiene La chapina ya no tiene Venganle para acá para Rambito Vámosle Rambito Venganse, venganse Venganse Sí, vamos los buenos Ustedes son los que van a recibir Porque ustedes son los hombres de la casa Ellos son los hombres ahorita Ahí estamos Ok, Rambito ¿Qué imaginas que vienen para acá? ¿La cama o la trastera? Solo vienen una cosa nada más Pero ¿qué imaginas? ¿La cama o la trastera? ¿La cama o la trastera? ¿Cuál de los dos? La cama Adivinad La cama dice Rambito Vamos a ver qué dice ¿Qué dice José? ¿La trastera? ¿La trastera? Ah Bendita Rambito Vamos a ver quién gana entonces Bendita la trastera Vamos a ver quién gana Este Tu mamá necesita una trastera, ¿verdad? Rambito ¿Y la trastera de ella que tiene? Ya están haciendo Vengan a ver ¿Ya están haciendo qué? Ya están haciendo El palo ¿Están haciendo un palo ahí? Ya están haciendo La trastera Ya se está pudriendo ¿Le está saliendo rama? El dos se está pudriendo Ya se está naciendo Dice Ah ya Él dijo ya está naciendo Ah ya se está naciendo ya Ya Bueno pues Les vamos a dejar las camas Mira a ver No va a bajarlo papá No tengo bolas Ok Vamos a empezar a meter Las camas Nada más y nada menos Esto es gracias a quién? My witch Ah ¿Vos tenés los nombres? Sí, yo tengo el nombre Esa Gracias ¿A quién? Novenoche ¿A quién? Contame Este es gracias a Ingris ¿A Ingris? ¿Por qué mire? Jajaja ¿Y a quién más? Sí Espera, ahorita te digo el nombre Ajá Nada A Ingris Y a Astri García Nada más Dice Para ayudar Para el romper o trinchante A doña Lucrecia De parte de Astri Nada más De parte de Astri De parte de Astri Y la otra persona Que fue la que mandó Para las camas Fue Ingris Ingris Joaquil de León Le mandó Dinero para sus camas Para acá Para Rambito Pero específicamente Ella mandó Para una litera Pero como la litera Ahí el muchacho Nos estuvo explicando Que ellos La litera Solo lo venden Solo el cascarón No viene con todo Ah, no, verdad O sea, que como era la parte Ajá Entonces, haciendo la cuenta Eso salía casi como En cuatro mil Y la Juana Ok Entonces Le dijimos que Nos pusiera Un precio cómodo En estas camas Entonces Él puso un precio cómodo Y dijo él Pues yo esto Es lo que puedo hacer Por ustedes Y la verdad Como lo estaba diciendo Él es bien sincero En decir las cosas Miren yo Mejor hagan esto Porque si Si compran la litera Tienen que gastar más Entonces Lo explicamos ahí Y entonces Trajimos la cama Para ellos Que es prácticamente Más cómodo Para ellos Una cama Para cada uno Una cama Para cada uno Ah, ya, ya A ver Rambito Tranquilo Ya no voy a Y tu cama Rambito ¿Quién tiene la peor cama? Rambito Porque él se orina Mira la cámara Él se orina Rambito ¿Te orinaste todavía? Sí Pero no usa pañal No ¿Ya no usa pañal? Ah Esos son chocobananos Este es para tu cama Y este es para la tuya Si Si Rambito se orina Entonces no hay que quitarle el naio Ah, eso es para tu mamá Bueno, entonces Tenemos a Ingris Y a quien más Astri 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 también Que nos ha enviado esto Vámonos para la sombra Rambito Veníte para acá Ellos dicen que quieren Ah, yo me estoy cociendo aquí Ah, sí Porque aquí hay mucho calor Este Ah Las patillas Estas son las patas de las camas Estas son las patas de las camas Rambito Este ¿De qué clase de cama tenés vos? ¿Las que se dobla? ¿Es tú o no? No No El de mi ¿Quién tiene la cama que es de madera? Yo También ¿Ustedes duermen juntos? No No Nosotros tenemos una cama cada uno Vaya, pero ¿qué clase de cama es? De madera De madera Y de pita Y de pita ¿Y el mío también? También Vamos a verlo Y también como lastima Yo tengo un treposo ahí Pero no cubre casi Sí, solo que Solo que lo paran aquí para mientras Primero vamos a grabar aquí a Rambito En su cama Ok Veamos nada más ¿Cuál es la cama de Rambito? Vamos a ver Yo creo que es de Rambito Y este es de mí Ah, estoy usando esa camita A ver nada más Ajá Y el de Rambito Ay, el de Rambito Ay, el de Rambito Sí Para que ahora En esa cama así nada más Sin colchón Sí Ah ¿Y no te gusta? Vaya pues Mirad nada más No puede ser Ahora mirad lo que te vinieron a dejarme ¿Qué decimos? ¿Estás contento o no? ¿Estás contento? Bien Bien ¿Vas a estrenar una cama? ¿Esta sí te gusta? A ver Pero Rambito Ya no te vas a tener que orinar Ajá Cuando sentí hace una noche No le quiten mejor el naido esta vez Ah, no se lo ocupen No, se lo vas a tener que quitar ahorita Ponganme la cama Bueno, entonces Lo que hay que hacer es Ahorita que vienen aquellos Ah, sí Trabalen las patitas una vez Y Vamos a Ah, bueno La mamá no está Ahora dejando Yo digo que sería menos de dejar las camas así ¿Y qué pasó con las bombas? Porque así no les van a caber ¿Cuál? Sí Las camitas así La bomba dice que no le enciende No enciende la bomba La bomba que me gusta ya ¿Y las otras? Ya no haciende la bomba Rambito ¿Por qué? Por envidia Ah Por envidia Una gente vino como A nosotras nos están ayudando más que a ellos ¿Y por eso ya no prendió? No, lo que pasa es que Le tiraron Le tiraron Agarraron el cable Y Rambito aquí está adentro viendo tele Ah Y que si Mientras él le está viendo tele Los otros salió afuera Y le dijo ¿Qué están haciendo ahí? Nada ¿Por qué le? Ah Aquí no mandan Aquí no viven ustedes Le dijo Ah Entonces A la cosa que Ustedes no mandan aquí Dijo Y se los quemaron ¿Mmm? 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 ¿Metieron el cable adentro al posto? Ah ¿Le tiraron el cable Abajo del agua? Sí ¿Y ahorita ya no enciende ya? Al cable fue el que se quemó A ver No falta que el cable se haya quemado Porque el cable estaba bien Lo dejamos bien Atado Bien Y todo Esto lo vamos a ver Y le dijo a momma Que le pusieron una palanquita Y no quiso él ¿No quiso él? Vamos a hacer un gancho de hierro ¿En qué? Un gancho de hierro En un lazo O una pita Lo dejamos Traer A ver si lo podemos Jalar Jalar Hombre Si la bomba está afuera Es que ya no enciende Por eso Y no el cable Es que cayó abajo Sí El cable está afuera Lo que pasa es que el cable Cayó abajo Ya no funciona Se lo tiraron Para el agua ¿Lo tiraron para el agua? Sí Ah Bueno Bueno muchachos Entonces hay envidia por acá Entonces La envidia de la mala Pero Vamos a ver Si no le tiran la cama También al agua No hombre No ojalá que no Entonces vamos a dejar armada De una vez la cama Este Mawich Podemos sacar Las camas viejas De una vez para afuera Ajá Más ahí Si monja Así para que de una vez Queden las nuevas Ocupamos Vamos con las patas Y ustedes van a sacar Las patas y ustedes van a sacar La Estas camitas Reanvito Los han perdido Desde ese tiempo Aquella vez Se les dejó Una cama De Dobladas Doblables Pero este Como ellos Imagino que estaban más chiquitos Los orinaban más Entonces les dejaron Todavía las de paulita Aunque siguen buenas Verdad Tampoco son las más cómodas Entonces El día de hoy No les vamos a quitar El plástico Porque si ellos Se hacen Se orinan Y hacen pipí No sé cómo les diga Ustedes Arruinan Pero esto todavía puede servir Fíjate Para Echarse un relax Aquí afuera Ah no Pura perezosa No lo que estoy trabajando No les enseñaré Cómo Al aire Vivo Ok Ok Esa es la cama 1 Viene la cama 2 Este ¿Por qué no nos hemos Ungado esto? A ver Ah Simón Este Mucha Agradecemos a la persona Que hizo posible A las dos personas O tres Cuatro Cinco No sé si se unieron Para hacerlo Pero agradecemos A quienes hayan Apertado esto La verdad es que Solo una persona No se unieron Ah es una persona Nada Solo una Es que mira Esa persona Que iba a mandar El dinero Para las camitas Este mandó Primero un poco Y me dijo Tal vez De repente Otra persona Se comunica Con usted Me dijo Pues lo pueden usar Para comprar sus camas O algo así Bueno está bien Y entonces Y entonces Antes de transcurso La semana Nadie se contactó Conmigo Entonces me volvió A preguntar Ella me dijo Ya se contactaron Con usted Para mandarle Algo para Para invitar Para su cama La verdad No le dijo Ah entonces Yo mañana Pasado Yo te voy a mandar El dinero Para que complete Y completaste Y complete Ah ok Pero el del trinchante Es otra persona El del trinchante Es otra persona Que ella me mandó El dinero Pero como El trinchante Es algo careta Entonces No daba Por supuesto Entonces vine yo De los 200 quetzales Que me regaló Este Ingris Y ella me mandó A regalar 200 quetzales Entonces No alcanzaba Para vender Entonces De ahí lo completaste De ahí lo complete O sea que ella me lo regaló Y vine yo Se lo regalé Aña Lucrecia Ah bueno está bien va Porque si no No fuera alcanzado Y Ah no no hubiera alcanzado La trastera Que le iban a comprar Era una pequeñita Así ven No pero esa que viene Está bonita Y entonces dije yo Pues Si ella lo Entonces dije yo Voy por mi Hoy por ella Y mañana por mi Y esta grandecita Esta más grande que la otra Este es el regalo Que se le ha traído A Randito Y a su hermano Y a la mamá En este caso Vamos a ir a ver Este Como va a quedar todo Vamos a seguir en otro video Muchachos Si ustedes quieren seguir viendo Como va a continuar Todo esto Pues Este Vamos a ver Este El siguiente video